Hola Permabakers, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro vídeo de Fuerza Natural Pan. Hoy les traigo la segunda versión de nuestro pan 100% integral. Vamos a volver a hacerlo con la diferencia que vamos a moler nuestra propia harina de trigo antes de hacer el pan. Lo vamos a fermentar con masa madre y vamos a aprovechar la ocasión para responder una serie de preguntas que me han dejado en el vídeo. Si no lo vieron, aquí está. Así que bueno, espero que les interese. ¡Vamos ahí! Bueno, comencemos entonces. Como les decía en la introducción, vamos a hacer un pan 100% de harina integral. A diferencia de la otra receta, vamos a moler nuestros granos de trigo antes. No es condición necesaria para hacer la receta. Si consiguen una harina integral, la pueden hacer y saltearse todo el proceso de molienda. Yo solo les quiero mostrar cómo es que muelo yo la harina y qué características o qué cosas veo en la harina que me demuestran o me dan, son pruebas, me dan a conocer que se trata de una buena harina y no de una harina media artificial. Acá tenemos granos de trigo de BD Biodinámica Uruguay. Muchas gracias. Los tengo hace ya un año y tenían algunos borgojos en el fondo del paquete. Así que voy a aprovechar y voy a hacer todo harina. Cuando los atacan los borgojos, además de ver un polvo en el paquete de granos, algunos se ven agujereados. El borgojo se come el almidón del grano, entonces si lo molemos no contaríamos con la parte blanca del grano. Y por acá tengo granos de centeno y de avena que di acá cerca con un productor que siembra centeno y avena en sus campos para mantenerlos con cobertura vegetal durante el invierno o durante cierta etapa del año y evitar que crezcan malezas, hierbas no deseadas. Así que bueno, este en particular, estos granos no tienen pesticidas, porque fueron sembrados únicamente para cubrir el campo, la tierra, nada más. Entonces me viene bien, no los puedo separar porque vienen avenes enteros juntos, así que vamos a moler también un poco de esto y vamos a agregárselo a nuestro pan. Bueno vamos a entrar en el proceso de molienda, luego hacemos el pan. Bueno, entonces aquí estamos, este es el molino, vamos a proceder a moler el trigo y por otro lado el centeno y la avena. Es un molino de BDH Maquinarias, fabricado por esta empresa en el sur de la Argentina, en Neuquén. Les voy a dejar abajo en la descripción el link de la página donde se pueden poner en contacto y consultar precios, stock y demás. Esta es la tolva, por acá ingresan los granos, se encuentran con dos piedras que giran, en realidad una gira la otra se encuentra fija y los granos pasan por entre la separación de las piedras, las piedras los trituran y de acuerdo a la separación entre las piedras, que las regulamos con esto, obtenemos una molina más fina o más gruesa. Y bueno, y luego la harina termina cayendo por este sector, por este lugar. Así que bueno, vamos a prenderlo. Y en funcionamiento vamos a colocar los granos. Empezamos por el trigo. La pago para que haga menos ruido. Y este proceso puede durar unos minutos. Bueno, acá estamos terminando la molienda. Apagamos. Y bueno, vemos la harina, cómo está. Está tibia. Tiene bastante salvado. A ver si lo pueden ver. Todos esos granos de salvado gruesos nos van a interferir en el desarrollo del gluten. Con lo cual, lo que yo suelo hacer es hacer una segunda pasada ajustando un poco las piedras, cerrándolas para que salga una harina aún más fina que esta. Acá tenemos el recipiente, lo colocamos aquí. Y entonces, a moler nuevamente. Aquí nos quedamos sin harina. Entonces tenemos que volver a tirarlas. Esto no pasaba con los granos, pasa cuando es harina. Bueno, y acá tenemos la harina más fina aún. Está caliente. Miren, miren cómo la aprieto y mantiene su estructura. Esto habla un poco de los aceites de la harina y además de la temperatura que tiene. Vean cómo queda, cómo mantiene su forma. Esto habla de una harina recién molida, básicamente. Vemos que el salvado también se trituró un poco más. Todavía tenemos grandes cantidades de salvado. Por eso lo que vamos a hacer ahora es tamizarlo. Bueno, y ahora vamos a tamizar nuestra harina recién molida para quitarle los pedacitos grandes de salvado. Después vamos a ver qué hacemos con ellos. Vamos a proceder entonces primero pesando la harina. Acá tengo una balanza en cero. Y tenemos 414 gramos de harina integral. Esto es harina integral 100%. Significa que hubo 414 gramos de trigo que entraron por el molino y se transformaron en 414 gramos de harina. Entonces ahora vamos a proceder a tamizarlo. Para ello tenemos que disponer de un colador como este. Y vamos a tamizar lo que nos dé esta malla. El tamaño, ¿no? O sea, ponemos un poco de harina y tamizamos. Fíjense en el salvado que queda. ¿Sí? Y lo que queda aquí. Este salvado nos va a impedir un correcto desarrollo del gluten. Entonces lo que vamos a hacer es apartarlo. Vamos a colocarlo en otro recipiente para utilizarlo luego. Y seguimos tamizando. Bueno, ya tenemos nuestra harina tamizada. Vean cómo está. Muy linda. Muy suave. Vamos a ver ahora cuánto es que tenemos de harina. Luego de haberle quitado la parte grande de salvado. Volvemos a poner en tala nuestra balanza. Teníamos 414 gramos al principio. Y ahora tenemos 391 gramos. Esto quiere decir que aproximadamente 20 gramos de harina de integralidad hemos perdido sacando el salvado. Después vamos a hacer la cuenta para ver cuánto es el porcentaje de integralidad entonces de la harina. Si yo hago un pan con esta harina, ya no es integral porque le saqué esto. Si yo esto se lo puedo agregar de otra forma, bueno, ahí estaríamos hablando de volver a tener harina integral. Bueno, ahora voy a proceder de la misma forma con los granos de centeno y de avena. Y luego vamos a hacer nuestro pan. Hace una pausa. Observen qué diferente es la harina. Y bueno, cuánto cáscara del grano tiene, ¿no? Esto vamos a tener que tamizarlo seguramente. Bueno, acá tenemos el centeno y la avena después de la primera pasada. Vamos a hacer ahora una segunda pasada ajustando las piedras. Hace la arena. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Es un set deстроade. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal!